hola amigos pues en esta ocasión me llegó una chilena hembra adulta muy bonita se trata de una ebatlus manicata nos la acaban de entregar en la tarde y bueno una de las enanas aquí está su terrario me falta todavía ponerle aquí una tapita de carrafón para su agua pero ya mañana la voy a tener tengo un pedazo de una maceta de barro para que sea su escondite ahí está a ver si le gusta y si no a ver que hace que ella lo componga y bueno vamos a pasarla a su nueva casita que de tamaño está muy bien ahorita yo no tengo plantas artificiales y no le puse plantas naturales como las otras porque no es un topper como tan grande o tan alto como para que requiera ese tipo de planta entonces pues voy a buscar que me va bien vamos a abrir a la pequeña trántula ok lo tuve que detener porque estaba muy duro la tapa como para abrirle con una sola mano y vamos a ver si se deja eso ponemos estas cosas de cabeza para que salga ahí hay se volteó se vino con toda la servilleta pero ok vamos a quitar bueno lo puedo separar por mis pinzas pero ahí está ya se levantó un pequeño fallo en la técnica para que estuviera en su tope pero bueno lo bueno es que no no fue de una altura considerable fue de apenas unos cuantos centímetros ahí está explorando su nueva casa bueno realmente ni siquiera se ha salido del top de la tapa pero ahí está es muy bonita esta enana ya está sintiendo nuevas texturas que no son plástico ya es pitmos una especie muy bonita realmente muy muy bonita este patrón en su trasero está muy bonito y ya se nos va se nos va pero la bajamos y nada más quitamos la tapa del bote donde venía y perfecto este tamaño de topo está muy bien para ella bueno eso es todo esa es una especie chilena pues bueno del nuevo mundo no es como tan difícil cambiarlas o sacarlas ya se nos fuga otra vez la metemos la metemos la metemos a donde vas ven abajo eso bueno vamos a tapar les probé el video de nuevo adquisición un saludo chao